Bueno, ahí está Shakira, Shakira sonando para todos ustedes aquí en Top Latina Ya saben de qué se trata, tenemos el ganador, el ganador para ir a ver a Shakira Esto va a ser en la ciudad de Miami, nosotros pagamos absolutamente todo, te lo prometimos, lo dijimos Además te mencioné durante varias oportunidades en la mañana que a las 11 tendríamos el ganador Ya lo vamos a hacer, recuerden que este concurso es sumamente transparente Así que van a tener en las redes sociales pues colgado el video en tiempo real de este momento De lo que está pasando aquí en Top Latina, de cómo vamos a seleccionar a este ganador Yo estoy con Humberto, como equipo se ha sumado en este momento para acompañarme Para tener un recuerdo bonito de este momento tan especial, un ganador tan importante Claro, claro, así es, el ganador de este concurso que le hemos dado anuncio durante todo el mes Y realmente la gente está muy ansiosa Wow, increíble, o sea, ¿qué harías tú Humberto si te tocara la oportunidad? Algo tan sencillo como sintonizar una emisora, bueno, que te guste obviamente Claro, claro Que te sientas conectado con la música y también, bueno, con todo lo que está pasando Los locutores, la programación de la radio Y colocas tus datos en un formulario, en una página web Y de repente estás con alguien, o sea, un acompañante En la ciudad de Miami A ver a tu artista favorita No solo eso, no solo eso, sino que la radio te lleva al aeropuerto Te paga el vuelo Wow La estadía La comida La comida Te lleva, bueno, al mejor sitio para ver allá a Shakira en Miami Yo lo que sí recomiendo es que, por favor, como vamos a apagar todo Al menos lleven un teléfono para retratar este momento Deben llevar un celular para tener recuerdo de este momento tan especial Lo demás va por la casa, va por cortesía de Top Latina Estamos muy contentos de recibir a la mayor cantidad de oyentes de la República Dominicana Que se anotó en este concurso Es mucha gente En realidad la lista es bastante larga Así que yo creo que la persona que va a ganar, como dice Shakira Te va a tener suerte, ¿sabes? Sí, 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 sin duda alguna De verdad que, bueno, ya tenemos todo por acá Nuestro equipo nos está acompañando para hacer el sorteo Evidentemente vamos a publicar este video que estamos haciendo en este momento En nuestra cuenta de Instagram Y también completo en YouTube ya con todo el contenido Para que se vea lo más transparente posible Van a ingresar a YouTube y van a ver cómo nosotros en este momento Hemos seleccionado para todos ustedes un ganador Pues nada, yo creo que la gente debe estar ya muy contenta Están allí en sintonía Algunos de ellos han escrito de manera muy insistente En horas de la mañana para saber quién será el ganador Si será una chica, si será un caballero ¿Quién crees que sea, Humberto? Bueno, yo quisiera que se lo lleve una persona que siempre haya sido oyente de la emisora Realmente hay gente fiel A Top Latina 101.7 FM Y se lo debe llevar una persona que, como te digo, siempre esté conectado con nosotros Sea hombre, sea mujer Yo creo que tiene que ser además fanático de Shakira No, tiene que ser fanático Miren, yo les voy a decir algo Y sobre todo porque he tenido amigas que han estado en el concierto de Shakira En la gira por Estados Unidos En Nueva York específicamente Y el concierto está, es que ustedes no saben No saben lo que van a ver Shakira ha preparado una superproducción Ella tuvo, recuerda que tuvo como un tiempito separada de los escenarios Humberto tenía una afección vocal Shakira ha regresado con todo Fue operada de las cuerdas vocales Tenía esta afección que no le permitió hacer su gira El Dorado World Tour Y ahora ha viajado hasta con sus hijos Creo que es realmente una oportunidad muy buena Para que la colombiana esté haciendo catarsis De este momento tan difícil que le tocó vivir a nivel vocal Así es, bueno, nosotros vamos a proceder ya, Daniela A lo que es el sorteo como tal Evidentemente cuando tengamos la información del ganador o la ganadora Vamos a llamarla en vivo ¿Qué te parece eso? ¿Qué tal? Para conocer de inmediato la reacción de ella Bueno, ¿qué te parece este concierto que va a dar Shakira en Miami? ¿Qué te parece que vas a ir? ¿Qué te parece que lo vas a disfrutar en primera fila? ¿Qué te parece que vamos a pagar absolutamente todo? No va a gastar nada y además vas a poner ese Instagram full de fotos Y van a decir, wow, te fuiste a Miami A ver a Shakira Estás en Miami Y de paso decirle, bueno, ustedes lo van a ver aquí en República Dominicana en octubre Yo lo veo primero que ustedes Gracias a Top Latina Realmente estamos adelantándonos en este momento Sobre todo porque, bueno, Shakira va a venir a República Dominicana Así que yo quiero decirles a las personas que están anotadas Que como repito, son muchísimas personas Algunos de ellos, bueno, seguramente van a quedar un poco desanimados Pero no se pueden desanimar porque Shakira viene en concierto Va a estar aquí en Dominicana Y ustedes no lo pueden perder Pero para nada, ¿eh? Para nada O sea, yo de verdad Si yo estuviese anotada en esta lista y no ganara hoy Lo más probable es que saldría corriendo a comprarme entrada para ver a Shakira en concierto Sin duda alguna, sin duda alguna Bueno, ¿qué te parece si empezamos ya a darle forma a esto con la tómbola? Me parece, me parece que sí ¿Qué te parece esa palabra? No, bien ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar todos los nombres acá Ok Y ya de inmediato empezamos a hacer el sorteo Ok, perfecto Ya en nuestro software, allí están todos los nombres colocados Y aleatoriamente se elegirá una ¿Qué tal? Wow Es un compromiso Mucha suerte, mucha suerte Mucha suerte, mucha suerte a todos los que están allí Allí ya está, el equipo ya acaba de colocar todos los nombres Ya le van a dar play Bien Al sistema random Bien, el equipo de producción nos está ayudando en este momento Bien Gracias, gracias Ahí está ya, sí Ya quedó seleccionada ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos ¿Lo tenemos? Lo tenemos Ok, vamos a empezar Vamos, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Vamos a decir ¿Es una señorita? ¿Es un hombre? Es una señorita ¿Es una señorita? Sí, una señorita Ya sabemos que es una señorita Sí Ya sabemos que es una señorita Yo voy a decir La primera letra de su De su nombre Nombre, sí La primera letra de su nombre La señorita empieza con K Le sigue la letra A Después la T Después la I Se llama Katia 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 Mojica Meléndez Katia Mojica Meléndez Vamos a leer ¿Qué nos dijo Katia? ¿Por qué Katia debería ir a este viaje a Miami? Decía Desde pequeña He deseado ir a un concierto de Shakira Ella ha sido como mi ejemplo a seguir en todos los aspectos Siempre he cantado sus canciones y he tratado de bailar como ella Bueno, dice que ha tenido intentos fallidos Pero ajá ¿Quién baila como esa diosa? Dice acá Estaría muy agradecida si me dieran la oportunidad de vivir este anhelo que he tenido desde que era niña Y les aseguro que me voy a gozar como nadie Y los voy a amar a ustedes por siempre Wow, eso me encanta Dice aquí Gracias de antemano por el concurso Este concurso me da las esperanzas y espero ser la ganadora Bueno, Katia Vamos a llamarla Katia Mojica Meléndez es la ganadora de este concurso Un concurso top Cortesía de Top Latina 1017 Claro que sí, vamos a llamar a Katia Vamos a comunicarnos con ella a través de tu número celular Esperemos que no esté estudiando o algo por el estilo Oye, realmente es bien interesante ganarte esta oportunidad Katia Entiendo que te gusta el baile Entiendo que eres fanática del baile Y llegar y ver a Shakira Que definitivamente es la diosa del baile Debe ser sin duda alguna algo muy emocionante Hola Está repicando Hello Hello ¿Quién habla? ¿Quién habla? Katia Katia, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Mira, Katia Katia, te escuchamos algo mal Yo creo que tienes problemas de señal, ¿eh? Ah, pues damos segundos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí te escucha súper bien Katia, quiero hacerte una pregunta Estamos por acá verificando una información ¿Te has anotado recientemente en un concurso para ver a Shakira en concierto con una acompañante en la ciudad de Miami? Sí ¿Te anotaste hace cuántos días, Katia? Creo que hace como 10 días, creo Hace como 10 días Bueno, han pasado 10 días ¿Estás bien? ¿Estás sentada? ¿Todo bien? Sí Ok No Katia, ¿te vas a ver a Shakira en concierto en la ciudad de Miami con nosotros? No, ¿de verdad? Sí De verdad Katia, te lo acabas de ganar Sin relajo Oh my God, qué maravilloso No me lo creo Bueno, qué bueno poder escucharte tan contenta Guau, Katia Óyeme ¿Estás allí? ¿Estás bien? ¿Estás bien, verdad? Sí Sí Pero no me lo creo, ¿de verdad? Pues créelo Sí Créelo Estamos en vivo Katia Estamos en vivo Estamos en vivo Si colocas el radio y te vas a escuchar ahí en el radio, ¿eh? Sí Ay, ok ¿Dónde estás en este momento? Cuéntame En mi casa ¿En tu casa? Ay, Dios mío Bueno, sería muy bueno que estuvieses en sintonía de Top Latina Creo que ya te hubieses enterado que eres la ganadora Pero me encantó haberte tomado por sorpresa Katia, ¿con quién te vas para Miami? Con mi prima Guau Qué bien, qué bien ¿Cómo se llama tu prima? Yasmina Yasmina Katia Ajá Y Yasmina en la ciudad de Miami Shakira en concierto, todo pago ¿Cómo suena eso? Oh my God Oh my God Qué chulería, ¿eh? Estaremos que tengas un teléfono celular Para poder tomar unas fotos muy buenas, Katia Y lo puedas guardar en tus redes sociales, ¿ok? Claro Muchas gracias Bien Oh, gracias a ti por participar Y estar en sintonía de Top Latina 101.7 FM, Katia Gracias, gracias Ella no lo puede creer Ella no lo puede creer No Gracias, Katia Nos vamos a comunicar contigo El equipo de producción se va a comunicar contigo Para poner todo en orden Esperemos que esté en orden tu visa Tu documentación Y también, pues Que no tengas ningún problema para viajar Que tengas el tiempo y la disponibilidad Para ver a Shakira y bailar Ya sabemos Y leímos por ahí Que eres fan de Shakira Y que además te encanta bailar, ¿no? Aunque no lo haces como ella Dices por acá en el formulario No No Bueno, prepara tu ropa de verano Prepara tu ropa de verano top Para que vayas a ver a Shakira Este concurso es auspiciado por Top Latina 117 FM Los ángulos Los ángulos Los ángulos